La diputada del Partido Acción Nacional, Alejandra García Morlán, señaló que la propuesta de reforma a la Ley de Protección Civil busca que sea obligatorio que cada municipio cuente con su atlas de riesgo y que empresas gasolineras no se puedan establecer cerca de escuelas y hospitales. Los atlas de riesgo deben ser obligatorios para todos los municipios en el estado y que en la mayoría de los casos no se consideran y son otorgados permisos sin conocer si efectivamente el área donde se va a construir algo está libre de algún riesgo o no. Estos términos ya están propuestos en la ley, pero nadie los respeta, por lo que buscan establecer multas que obliguen a las autoridades municipales a cumplir y no arriesgar a la población al momento de dar los permisos de uso de suelo. Pues la autoridad municipal es la única responsable de otorgar autorizaciones y por tanto está obligada a revisar porque de otra manera está exponiendo pues no solamente la construcción, sino sobre todo en lo más importante es que está exponiendo vidas. Detalló que existen empresas que realizan este tipo de documentos, pero que entregan un machote o un estudio general, cuando lo correcto es que cada municipio tenga su propio documento con las especificaciones que conlleva la orografía y territorio de cada lugar. Sí, sí lo existe, tenemos que lo que sucede en cualquier parte del país, existe la normatividad, existen las leyes, pero no se está dando cumplimiento a ello. La legisladora detalló que pedirá a sus compañeros de cámara reforzar este punto de acuerdo y la petición de reforma a la ley que derive en que cada municipio presente este documento, debido a que Oaxaca es altamente sísmico y con muchas contingencias climatológicas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexia Espinosa.